La Universidad de Las Vegas, UNLV, la cual muchos la consideran su hogar y no solamente los residentes de Las Vegas, sino también exalumnos de todas partes. También es el hogar de muchos equipos deportivos que tienen poco reconocimiento. Los equipos se han ganado el apodo permanente, Los Rebeldes. El equipo de fútbol Rebeldes tiene equipos de hombres y mujeres. Ambos juegan en el edificio Robert J. Miller, designado para el deporte de fútbol. Y en el campo de fútbol Peter F. Johann Memorial. El campo de fútbol de Peter F. Johann Memorial está ubicado en el propio campus de la UNLV. Tiene capacidad para 2,500 personas y se inauguró en 1983. El edificio de Robert J. Miller se inauguró en 1990 y en el 2006 el campo en sí fue reemplazado. El equipo de fútbol masculino compite en la conferencia atlética occidental, reconocida a nivel nacional. El equipo de fútbol femenino compite en la conferencia Mountain West, que también es reconocida a nivel nacional. El campo de fútbol Peter F. Johann Memorial contiene un factor histórico. El motivo de su nombre es bastante conmovedor y especial para Ken Johann y su esposa Alice. El equipo de fútbol masculino ha contado con el apoyo de Ken Johann. Trágicamente perdieron a su hijo en un accidente relacionado con el deporte. El deseo de mantener vivo el amor que su hijo sentía por los deportes y por el amor eterno a su hijo Peter sintieron que era apropiado compartir la alegría del fútbol a través de un programa de becas conmemorativas. Cada año esta beca se otorga especialmente a un estudiante atleta que demuestre excelencia en seis áreas del plan de estudios de la UNLV. Estos incluyen rendimiento académico, técnicas y tácticas de fútbol, lealtad al equipo, cooperación, liderazgo y resistencia. En el caso de Ken y Alice Johann, honran a su hijo al difundir la pasión y la alegría que su hijo lo sentía por los deportes, con otros en un hermoso campo, después de haberlo nombrado en honor a su difunto hijo y también con asistencia para la excelencia académica. El equipo de fútbol masculino tiene una historia de grandes momentos detrás. Han participado en el torneo de la NCAA cinco veces. El equipo de fútbol masculino tiene en su haber un campeonato de torneo de conferencia. El equipo de fútbol masculino también tiene cuatro campeonatos de conferencia para mostrar por sus esfuerzos. Han tenido cinco jugadores nominados totalmente estadounidenses que incluyen cuatro nominaciones para Robbie Reyes y una aparición para Daniel Barber. Los jugadores más valiosos de la conferencia incluyen cinco nominaciones. Durante esas competencias un premio de primer año de conferencia del año incluido. Los entrenadores del equipo de fútbol rebeldes para hombres también han sido reconocidos por la entrega de los premios al entrenador del año de la conferencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.